Vamos a ponernos al día, bueno en realidad River se va a poner al día con una fecha anterior, ¿no? En realidad es gran parte del fútbol, porque además de River se van a poner al día en su partido tan importante Lanús y Tigre que se va a cumplimentar en dos tiempos de 22 y 23 minutos. Falta solo un tiempo para que termine, recordamos, y nos remontamos al día de lluvia que provocó varios partidos, creo que es récord, ¿no? El partido de sus peleas por la lluvia. El de Lanús y Tigre no se tendría que haber jugado directamente. Está en la pelea por el título. Sí, sí, claro. Entonces tiene que ver con ponerse al día justamente porque los puntos que man valen, todos los puntos valen. A favor de Lanús, digo, ¿no? Sí, exactamente, pero un resultado de 0 a 0 no es lo mismo que Lanús si llega a concretar un gol, por ejemplo. Entonces se va a poner al día la fecha o gran parte de la misma, porque mañana se va a completar con Independiente. Hoy desde las 20.15 van a jugar River y Estudiantes de la Plata. Recordamos que no va a poder estar su máxima figura Teófilo Gutiérrez. Sí, Rodrigo Mora. No se sabe si Boye o Gio Simeone van a ser los reemplazantes del colombiano. Afectado a su selección, la dirigida técnicamente por el argentino José Pekerman. Desde las 19 horas, una hora antes, se ponen al día, como decíamos, en ese tiempo que debe disputarse. En dos de 22 y 23 minutos respectivamente. Efectivamente, Tigre y Lanús mañana será tiempo de ver en acción en Sarandía Arsenal con Independiente.